¿Qué tal? Soy Ernesto Buitrón del programa hoy y quiero recomendarles el canal de YouTube Damp Tips. La verdad es que si quieres enterarte de lo nuevo, de lo que está pasando, pues dale click, ya sabes, búscalo, suscríbete, aplica las notificaciones y bueno, mantente el día con la información. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!